Música Comenzamos noviembre, un mes que se aboca a la prevención del cáncer de próstata. Con la ayuda del Dr. Paulo Baeza, quien es el coordinador de la Red Oncológica del Sur, haremos un análisis de la realidad que se vive en torno a este padecimiento en los seis cantones de la región Brunca. En esta parte del país, la población mayor a los 40 años es de 67,407 personas. Con este panorama, ¿cómo anda la región Brunca en diagnóstico de cáncer de próstata? Podemos ver que se han diagnosticado en los seis cantones de la región Brunca 439 casos de cáncer de próstata, lo que representa un 14% del total de cáncer que se diagnostican o de los diferentes tipos de cáncer que se diagnostican en la región Brunca. Cuatro de los seis cantones del sur se reparten la mayor incidencia de cáncer de próstata. Pérez Celedón encabeza esa estadística. Pérez Celedón, el cantón de Cotobrus, el cantón de Corredores y el cantón de Golfito son los de mayor incidencia. Y esto, por supuesto, va a traer consigo mayor mortalidad. Al tener mayor diagnóstico de cáncer, por supuesto, vamos a tener mayor cantidad de pacientes que se nos pueden morir por este tipo de patologías. Más o menos, algunos datos claves serían Pérez Celedón, en primer lugar, tiene una incidencia de un 35.92 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de siete personas o de siete hombres por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, vamos a colocar al Zambito de Cotobrus con una incidencia de un 34.14 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 9.1 por cada 100 habitantes. En tercer lugar, colocaremos el cantón de Corredores con 26.26 por ciento de pacientes que se presentan con nuevos diagnósticos y la mortalidad en un 6 por ciento. Y por último, tendríamos el cantón de Golfito con un 23.25 por ciento en incidencia y una mortalidad del 2.3 por ciento. Aunque la incidencia es alta, el experto dejó claro que la sobrevida tiene datos importantes. Lo bueno de este cáncer o del comportamiento o de su evolución es que es un cáncer bastante benévolo, pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Por qué benévolo? Porque al calcular la curva de Kaplan o la sobrevida de estos pacientes 60 meses posterior al diagnóstico, encontramos que hay un 80 por ciento de probabilidad de estar vivo a los 60 meses después de este diagnóstico, lo cual nos permite a nosotros como sistema de salud valorar y ver que las estrategias que se están utilizando hasta el momento han dado buen resultado, a pesar de que se pueden hacer muchísimas otras cosas para incrementar esta sobrevida de este tipo de pacientes. El crecimiento de la próstata es un aspecto que muchos hombres lo ligan con cáncer. Uno de cada dos hombres después de los 40 años le va a crecer la próstata. Eso está fácil y sencillo. Ahora, ese crecimiento puede ser un crecimiento normal o un crecimiento por algún tipo de cáncer. El crecimiento este normal, podríamos decir, es la hiperplasia prostática benigna, que es que después de los 40 años nos va a crecer la próstata. ¿Por qué? No sabemos. Hay muchas causas sobre eso y algunas indicaciones directas, pero dentro de ese 50% también podemos encontrar que muchas de ese crecimiento tienen un crecimiento anómalo. Entonces, de ese otro 50% que nos queda, que les creció la próstata, se puede decir que uno de cada ocho hombres va a desarrollar cáncer de próstata según la Organización Mundial de la Salud. Factores de riesgo. La edad, por eso la institución coloca como un protocolo de manejo o como una norma de atención al paciente de mayor de 40 años, se incluye el tacto rectal. Por lo tanto, uno de los factores de riesgo es la edad, o sea, más de 40 años. A partir de los 40 años, la institución comienza a promocionar y a venderle al paciente que necesitas hacerte un examen físico y necesitas valorarte por un cáncer de próstata. Otro de los factores de riesgo es la raza, la raza negra, tiene mayor afinidad por este tipo de enfermedades o por este tipo de cáncer. Los antecedentes personales, familiar, tanto personales como familiares. Más que todos los familiares, ¿en qué sentido? Aunque tengamos algunos familiares de que ya hayan desarrollado cáncer de próstata, que sean, por supuesto, mayores que nosotros, y más si son de primera o de segunda línea, o sea, madre, perdón, padre o tíos que hayan desarrollado este cáncer o que hayan desarrollado no solo cáncer de próstata, algún otro tipo de cáncer. ¿Los mitos? Uno de los que es más frecuente es el tacto rectal es muy incómodo o cambia la orientación sexual. Creo que es un mito, es un tabú. No es incómodo, sinceramente. ¿Por qué? Porque se utilizan medidas para realizar el tacto rectal, se coloca la posición que se le coloca al paciente también. Por lo tanto, no es incómodo. Tal vez es un poco, como le dije, molesto hacia la parte de la masculinidad. Y yo como hombre, no jamás voy a tener que pasar con eso. Y más si tenemos un pensamiento un poco, no sé, anticuado, pudiéramos decirlo, un poco retrógrado. Otro de los mitos que tenemos es que si se debe realizar el examen de próstata a temprana edad. Creo que hemos aclarado durante la entrevista que el cáncer de próstata normalmente en Costa Rica y según los protocolos y las guías de manejo se realiza, se diagnostica con mayor frecuencia a partir de los 40 años. Otro de los tabúes es tener el nivel de antígeno prostático elevado es igual a cáncer. Creo que lo mencioné en la entrevista. Tener el antígeno prostático elevado no es sinónimo de tener cáncer de próstata. Por eso siempre es importante tener o llevar a cabo las dos estrategias para la detección de cáncer. Otro de los mitos y el último que es uno de los que más me llama la atención es ya no es necesario realizar un tacto rectal para detectar el cáncer de próstata. En la universidad cuando uno estudia siempre, como se los repetí al inicio, el acto médico consta de tres etapas, la anamnesis, el examen físico y algunos estudios complementarios y el tacto rectal a la fecha no ha sido sustituido por ninguna máquina ni por ninguna situación que nos permita a nosotros solamente con un examen de sangre hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. La prevención siempre será el mejor aliado para evitar complicaciones mayores con cualquier padecimiento.